Israel confirmó su primer caso de una persona infectada al mismo tiempo por el virus de la gripe y por el coronavirus que causa la enfermedad del COVID-19. Le llaman flurona por la combinación de los nombres de los virus en inglés flu y coronavirus. Las dos infecciones simultáneas se detectaron en una mujer embarazada que no estaba vacunada y presentó síntomas leves. No fue el primer caso de flurona en el mundo. En junio pasado del 2020, investigadores de China reportaron que habían diagnosticado una coinfección por gripe y el coronavirus en un paciente y en septiembre de ese año también se registraron otros casos en los Estados Unidos. Según declaratoria de médicos internacionales a medios de comunicación, el tratamiento de la coinfección dependerá de la situación del paciente, pero en principio se maneja con más control por el riesgo aumentado de las complicaciones pulmonares. Eventualmente, en esos pacientes se podría indicar oseltamivir dentro de las primeras 48 horas para el virus de la influenza, especialmente en individuos con comorbilidades. Aunque la COVID-19 no da tregua, tanto el coronavirus como la gripe son dos infecciones respiratorias que tienen muchos síntomas en común. Ambas pueden producir complicaciones neumonía o un fatal desenlace. Estos virus se transmiten de maneras casi iguales. Además, ambos virus comparten síntomas similares, como tos, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, aunque tienen algunas diferencias. La enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 rara vez causa estornudos, mientras que es un síntoma muy habitual del virus provocado por la influenza. Las náuseas o vómitos y la diarrea pueden darse en aquellos pacientes positivos por COVID-19, mientras que no es habitual en la gripe. Los síntomas del coronavirus pueden aparecer de 12 a 14 días, desde la exposición al virus. Los síntomas de la gripe aparecen de 1 a 3 días, desde el contacto con una persona contagiada. La recuperación también es menor de 3 a 10 días. Según la Organización Mundial de la Salud, es posible contagiarse al mismo tiempo de COVID-19 y de la gripe.